Luego de varias semanas bajo tratamiento contra la influenza que contrajo, Ada Mari López parece estar mejor de salud, y su esposo Tony Costa ha estado informando de su mejoría. Gracias por sus mensajes de apoyo. Ada Mari está mucho mejor y va todo súper bien video. Otra bronca para Trump, CNN lo demanda por vetar a reportero que lo cuestionó video. Madre deja minusválida a su hija por esconderla dos años en un sótano, y una cajuela los fans de la actriz, y conductores tan contentos por las buenas nuevas, y se conmovieron con los videos que publicó Tony, junto con su hija Laia, enviando amor a Ada Mari. Lo más bello que verán de mi princesita arroba Laia. Qué especial que es. Te amo y ya mismo mami arroba Ada Mari López estará en casa. El famoso español publica tiernas imágenes donde asegura que esperan por Ada Mari para ver alguna película y estrenar alguna camiseta. Adiós.